Hablamos ahora de Manzanas Blancas 2, el mayor cargamento de cocaína que iba con destino a España. Hay novedades porque se realizó una nueva audiencia. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Claro, es una audiencia muy importante porque fue la última de este juicio antes de los alegatos que se está llevando a cabo en la ciudad de General Roca, en los tribunales. Y un testimonio muy, muy importante. El español imputado en esta causa, estamos hablando de Salor Hoyas, le dijo a los jueces que él había sido contratado por un tal Marcelo Gómez, que no se sabe hasta el momento quién es en la causa, para que se deje contaminar los containers con alguna sustancia. En este caso todos sabemos, estamos hablando de cocaína, eran 300 kilos. Además, pidió disculpas y dijo que Arnaldo no tenía absolutamente nada que ver con esta situación. Recordemos que la fiscalía lo acusa, el empresario rionegrino Gustavo Arnaldo, de ser uno de los principales partícipes de esta banda, que quería, en este caso, traficar 300 kilos de cocaína hacia España. Además de reconocer su responsabilidad, dijo que le pagó 5 mil dólares a Tani Cortés para que mire para otro lado y que ingresen dos personas al lugar a realizar el trabajo de, como se llama, colocar la cocaína en las cajas de manzanas. Y por otro lado, también dijo Tani Cortés que él no vio absolutamente nada de lo que pasó, de lo que sucedió allí dentro, que él dejó pasar a esas personas y nada más. Esto, por supuesto, que le da una gran mano en lo que tiene que ver con la causa a Gustavo Arnaldo. ¿Por qué lo decimos? Porque Gustavo Arnaldo dice que no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en la empresa. Y de esta manera, este español que está imputado en esta causa, si se quiere, lo libera de culpa de cargo a ese testimonio. Por supuesto que hay que después comprobarlo. El próximo miércoles serán los alegatos. Y este testimonio puede cambiar, inclusive, hasta la acusación de la fiscalía. Recordemos que están imputados a Arnaldo Saloroyaz y Cortés Molina y también Omar Daniel Pancari y Tiziano Ariel Díaz en la causa. Manzanas Blancas 2, que investiga cómo se traficaban casi 300 kilos de cocaína hacia España.